¡Yepa, chavales! ¿Ale? ¿Qué quiere? ¡Grabame en la tienda de la renegada, porfa! ¡Que estoy grabando un vídeo! ¡Cierra la puerta! Es pesado, colega. Está así, de que ha salido la maldita. ¿Quién es que no para? Toma, número 2. ¡Yepa, chavales! ¡Bien! ¡Ale, porfa! ¿Pero qué quiere? ¡Giu, por favor, regadame ella ya! ¡Que luego te la regalo cuando termine de grabar! ¡Se va a ir de la tienda! ¿Pero cómo se va a ir de la tienda si son ahora mismo las 7 de la tarde y la tienda es hasta las 2? ¡Que no, que hoy la tienda es hasta las 8! ¡Que cierre en la puerta! ¡Que hoy la tienda es hasta las 8! ¡Que luego te la regalo cuando termine de grabar otra vez! ¡Cierra! No, es que es imposible grabar. Es que es imposible grabar. Paso, tío. Es que paso. ¿Qué hace? A ver si por lo menos me deja cagar tranquilo. Por cierto, like y suscríbete por mi calcetín roto. Reconad utilizar el código de 804 en la tienda Fortnite. Muy importante. Y ya tú lo que c... ¿Pero me lo vas a comprar, sí o no? ¿En serio me lo estás diciendo? ¿Ni cagar tranquilo? Alex, que se atienda no va a salir como en 300 años por lo menos. Tío, que seguro que mañana está otra vez. ¿Qué va? Que han hecho lo que fuera que no saliera en 300 años. Vale, pero déjame cagar tranquilo. ¡Qué pesado! ¡Cómpramela, porfa! ¡Cómpramela, porfa! ¡Ayuda! Tío, Alex, cómpramela, porfa. Alex. 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 ¡Cómpramela aquí! ¡Alex! ¡Cómpramela, porfa! Dejame dormir la siesta, déjame dormir la siesta. Pero que se vayan de la tienda, Alex. ¿Qué le tienes hasta las 8? ¡Cómprala, Alex! ¡Cómpramela, tío! ¡No seas tonto! ¡Cómprala! ¡Tío, méteme el pavo! ¡Me dejas en paz! ¡Cómprame el pavo, porfa! ¡Ale, sí! ¡Cómprame el pavo! ¡Hola! ¡Me compre el asquí! ¡Cómprame, Alex! ¡Vale! ¡Vete a la habitación, no te la compro! ¡Que no! ¡Vete a la habitación, no te la compro! ¡Pesado! ¡Vete a la habitación! ¡Vale! Chavales, no puedo más. ¡Niko! ¡Dime! ¿Qué quieres? ¿Aún no te ha quedado claro esta skin? ¡Esta! ¡Sí! ¡Pero si es una skin normal y corriente! ¡Que no, Alex! ¡Es exclusiva! ¡Pero si seguro que tienes alguna en el inventario parecida! ¡Qué va! ¡Esta es súper exclusiva! ¡Pero exclusiva de qué! ¡Si es una skin normal y corriente! ¡Lo que pasa es que tiene fuego! ¡Por eso! ¡Y esta es la skin que me llevas pidiendo todo el día! ¡Que no me has dejado ni cagar, ni dormir, ni grabar tranquilo! ¡Sí! ¡Pero estás seguro, seguro, seguro que la quieres! ¡Que sí! ¡Seguro! ¡Segurísimo! Pues una cosa te voy a decir ¡Dime, dime, dime! Si quieres que te regale esta skin, vas a tener que pasar las pruebas otakus, con las cuales alcanzarás a lo más alto y te podré regalar esta skin ¡Pero qué pruebas, qué pruebas! Vas a tener que hacer 5 flexiones, 5 abdominales, subir y bajar las escaleras ¡Algo más! Y muy importante, poner el código DEXA04 en la tienda de Fortnite Ese ya lo tengo hecho ¿Sí? Sí, mira A ver... Ah, vale, vale Pues ese paso ya lo tienes y ahora solo te faltan las demás pruebas La gran pregunta es ¿Aceptas las pruebas otakus? ¡Acepto! ¡Ya! ¡Vamos con las 5 versiones! ¡Una, dos, tres, cuatro y cinco pruebas completadas! ¡Ya! ¡Vamos con las 5 abdominales! ¡Una, dos, tres, cuatro! ¡Levanta, levanta! ¡Vamos, vamos! ¡5 pruebas completadas! ¿Y falta algo más? ¡Claro! Sube y baja las escaleras 3 veces ¿Vamos con esa prueba? ¡Vamos! Cancladas Off-White por Louis Vuitton, por Nike, 300 euros Chiquín Pantalones de Nokia por Off-White, por Supreme, por Primark, 10 euros Camiseta por una luna, por el amigo de mi esquina Y por Lumix, 5 euros Y pelo de Turquía, de una vaca, 700 euros ¡Ya! ¡Baja, baja, 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 sube, 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 sube Una prueba definitiva Eso no entraba en los planes 1 vs 1 en Fortnite contra mí Y si me ganas, te regalo ya la skin ¡Te voy a reventar! Un mapa, 5 rondas y tan solo un ganador Nico, ¿estás preparado? Estoy preparadísimo Ya sabes que si me ganas, te doy por fin la skin que me llevas pidiendo desde que salió La renegada Bueno, el estilo de la renegada que se llama llamarada Muy, muy guapa Así que ya sabes Vamos, vamos para allá 5 rondas Y que gana el mejor ¡Vaya manera de empezar! ¡Vaya guanta! Primera ronda para el titón de Exal Activamos el modo Taku más que nunca Vale, continuamos por aquí Vaya es que vaya con cinta que me ha pegado Eres el más suertudo de todo Forral Pero ¿dónde va, chavalín? ¿Dónde va? Tranquilo porque aún quedan 4 rondas A ver, a ver, a ver Nico ¿Dónde está? ¡Vaya! ¡Vamos! O sea, en la primera ronda Le doy un one top Y en la segunda Me lo da la mig ¿Pero qué pasa? Últimas 3 rondas No me lo creo Por ahora vamos uno a uno Se está poniendo las cosas muy tensas, eh Lo que ha pasado La verdad es que ha sido un poco Bastante surrealista 500 de Pim Vamos, chavales, que se puede, eh Voy a 18 yo Como me meto otro one top Yo la verdad es que me rayo bastante Vale, me ha dado, me ha dado Me ha dado Pero yo también le he dado Yo también le he dado Vale, vamos a cubrir Vamos a cubrir Vamos a esperar a que venga él Vamos a hacer aquí un poco La de la rata comadreja 50 de Gets Esto tiene que ser una broma ya Nos curamos, nos curamos, nos curamos Chavales, he dado 40 y 50 Esta escopeta en este juego Prefiero usar el fusil Que una escopeta Porque me voy a hacer más daño Pero ¿Dónde vas, chavales? ¿No te he dado? ¿Dónde vas, chavales? ¿Dónde vas, chavales? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Vale, 80? ¡No! No me edita, no me edita Vale, vale, tranquilo Tenemos el pe... Tenemos el pe... Tenemos el pecado Ojito A lo que le voy a hacer a mi hermano ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Bro, bro, bro, bro! ¡No, no, 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 no! ¡Que me he quedado atascado! ¿Dónde vas, chavales? ¡Epa! Venga, por irme a pico Crack A la próxima te lo piensas Ya no vuelvo a sacar el pico Lo que queda de ronda ¡Vamos! Por la cuarta ronda Llevamos ya tres Y vamos, si no me equivoco Dos a uno O sea, si ahora mismo mi hermano Me gana esta ronda Le tengo que comprar la skin ¡Ay, que casi me la llevo! ¡Ay, que casi me la llevo! ¡Bum! Vale, se lo hemos pegado Se lo hemos pegado Se lo hemos pegado Bueno, bueno la humillada Bueno, bueno la humillada El siglo ¡Mirad lo que te voy a hacer máquina! ¡Bum! ¡No! 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 Dos a dos La ronda definitiva Si ganas esta ronda Te compro la skin Si no la ganas Te vas a la llorería Sin la skin Voy a ponerme el super otaku Activamos ¡El modo otaku! Ya te digo yo Que esto no es normal ¡Abre, abre, abre! ¡Abre, abre! ¡Abre, abre! ¡Abre, por favor! ¡Por favor! ¡Sí me está! Venga, chavalín Ahora vas a dispararme Momento de tensión Por favor ¡EITOR! ¡Música épica! ¡Vamos! ¡Venga! No me lo creo Pero si estaba construyendo No, vale Repetimos, repetimos No, 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 no Tú mismo has dicho A llorar A la llorería Paso, tío Paso Paso Me salgo ¡Pero qué suerte! Me tienes que comprar la skin No me lo creo, chavales ¡Pero qué mala suerte! ¡Pero haber visto esto! ¡No se merecía ganar! Lamentable, chavales Lamentable Y después de que mi hermano haya superado Las pruebas Otakus Ha llegado el momento De enviarle La skin que tanto le pide Aquí la tenemos Llamarada Por 1500 pavos Siempre con el código 304 Así que voy a comprarte la bala Estad atentos Que en breve Recibirás el regalo Ya estoy por aquí En la tienda De objetos Preparado Para enviarle la skin Que tanto me pide Mi hermano Que es esta de aquí Que la verdad Ahora que la veo más de cerca Está guapísima Es como un estilo De la renegada Edición fuego O como pone aquí Series de lava Yo la verdad Es que no pensaba Que mi hermano iba a superar Las pruebas Otakus Pero es que después De superarla Y encima Haberme ganar En el 1 vs 1 En Fortnite Es que yo ahora mismo Estoy sin palabra Que he quedado Como un boss Chavales Confío en vosotros ¿Quién es más boss? Mi hermano O yo Decídmelo Abajo en los comentarios Ahora mismo Me tocaría enviarle Ya el regalo Con la skin Que tanto me está pidiendo Pero le voy a hacer Un pedazo de troleo Como ya sabéis Se puede enviar Muchos regalos en Fortnite Entonces le voy a hacer Dos regalos troll Con lo peor de la tienda El baile este Mismamente Y la skin esta Que son dos cosas verdes Lo peor de la tienda Y luego ya Le voy a enviar La skin Por haberme ganado Así que chavales Vamos a enviarle El regalo Imaginar su reacción Cuando vea Que le hago primero un regalo El cual no es su skin Que luego le hago otro regalo Que no es su skin Y que luego ya El tercer regalo Si que es la skin Que tanto me está pidiendo O sea esto se está yendo Totalmente de las manos Así que ya sabéis Reventa el botón de likes Y todo el mundo suscrito Para más locuras de este tipo Vamos a enviarle rápidamente Estos dos regalos A ver si va a aparecer Por la puerta o algo Y no va a pillar enviándoles Tantos pedazos de mierda Comprar como regalo Hermano Donde está mi hermano Vale clapet by nico Se lo enviamos rápido Con este color mismamente Enviar Vale enviando regalos Enviando regalos Enviando regalos Y me regalo enviado Vamos también con este Donde está mi hermano Aquí lo tenemos Lo enviamos también Vale vale Y ahora ya vamos Con el tercer regalo Que va a ser el que tanto quería Ahora si que si Ha llegado el momento Comprar como regalo Buscamos por aquí A mi hermano Aquí lo tenemos Clapet by nico Le damos a continuar Skin de 1500 pavos Y también es que está tremenda Vamos a elegir este color de aquí Y vamos Ah que se me ha olvidado el regalo Que se me ha enviado el mensaje Perdón Bueno no pasa nada Le hemos enviado el regalo Así que ahora vamos a ver Su reacción Por cierto es en el chat Que me he quedado Con 450 pavos Ya sabéis Código de S04 Para recuperar Lo que he perdido en este vídeo Por culpa de mi hermano Voy a ir a su habitación A ver su reacción A la vuelta Nico ¿Qué qué? ¿Te han llegado los regalos? Ah si mira A ver Ahí lo tienes Por fin Después de haber superado Todas las pruebas Y haberme ganado en Fortnite Tu tan esperada skin Así que cuando quieras Lo abres 3, 2, 1 ¿Qué ha pasado? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? No sé Tú abre todos los regalos Tú abre todos los regalos 3, 2, 1 ¿What? Yo creo que está bugueado o algo Abre también el otro regalo La gente quería Vamos ¿Otro? ¿La usa esto? ¿Para qué? Chavales El plan ha salido mal Yo me cago en mi estampa Vaya pedazo de fe Es que antes Cuando enviabas varios regalos En plan Habías un regalo Veías lo que había dentro Y luego cuando le dabas a aceptar Te salía el otro regalo Y así Sucesivamente Pero es que ahora No sé lo que ha pasado Y que han hecho Que es diferente ¡Pero qué mala suerte! ¡Madre mía! ¡Qué guapa! Es que no me lo creo Estás súper guapa Muchas gracias Espero que después de esto No me moleste más Y me dejes Grabar tranquilo Cagar tranquilo Y dormir tranquilo